¿Qué pasa chavales? Buenos días. Bueno, aquí estamos con los gallos del empici. Aquí pasando fresco. ¿Qué tal Javi? Aquí estamos pasando fresco a frente de la hora. Estamos empezando a subir un poquito Sampor. La ruta que vamos a hacer, a ver, explícala tú que yo por aquí pongo. A ver, yo por aquí un poquito también, pero bueno, con el mapa. Subimos ahora hacia Castillo, nos meteremos para subir hacia la izquierda, lo de los valles occidentales estos. Subimos al otro lado, a Isha, e iremos al refugio de Lizarau. Bajaremos por el mismo lado, ¿no? Con el mismo sitio, y subiremos el refugio de Gabardito, que es en nuestra zona. Bajaremos al revés por el mismo lado, y ya bajaremos hacia Puente de la Reina. Eso ya es más conocido, Puente de la Reina es una mala gente. Ahí ya más tráfico, más pestoso y demás. La zona del principio es Maracho. Luego ya, con la Reina, hacia Xhaka, pero nos desviaremos en Santa Cruz de Láceros, para meternos hacia la subida de Monasterio de San Juan de la Peña, y Oroville. Y Oroville. Que luego bajamos Oroville, y no termina la cosa. Ahí en Postre. Y ahí subiremos Ramitán, que es una subida que es de 3 km, ahí mismo en Xhaka, que yo nunca la he hecho, la verdad. Por aquí es que no he venido nunca haciendo disco, por ahí, por esta parte. Con el Vici hicimos una fluvia para acá. Ajá. Así que nada, bueno, que ha preparado, enseño, una ruta de 184 km con 3.000. 3.500, en el Mazda pone eso, luego sale menos siempre. Bueno, 3.000 seguro, ¿no? Sí. Así que nada, bueno, pues eso, a ver qué tal se va dando. Ciclo tú mismo poco a poco, que si no, no se queda a los ojos el muchacho. A la marchica. ¡Vamos! ¡Vamos! Parece esto una boutique. ¡Ay va! ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? ¡Vamos muy bien! Este animal que se ha querido subir dos veces, el caraclas, a la baja. De los sudores, macho. Estamos en Hasa, ¿no? Hasa. Poblo bonito, así todo empedrado, muy chulo. La verdad que guay. Bueno, ya estamos en el refugio de Lizara. Mira qué majo. Mira qué majo. Lo has visto. Bueno, llevamos... ¿Cuánto llevamos? Bien, hombre, ya de esto que aquí le pasa. 1.400 llevábamos, ¿no? Sí. Y unos 45 kilómetros aproximadamente. Sí, 1.500 casi. Bueno, ¿y ahora cómo se llama el que vamos a hacer? Refugio de Lizara. Refugio de Gavardito. Gavardito. Pues hala. Me parece a mí que se va a hacer tarde, ¿eh? Hay que intentarlo. No, no, no. ¿Qué tal, chavales? Bien, ¿eh? Bien, ¿no? Pero bien. Bonito, ¿eh? Oh, qué bonito, macho. Muy chulo. Muy bonito. Así escerradito. ¿A qué te cagas? ¿Cómo se llama este refugio de...? No me acuerdo nunca. Gavardito. 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 Nos quedan 3 kilómetros. Ahí llegaré arriba. Para coronar. Y luego bajamos por el mismo lado. Y vamos de ruta 82. Joder, casi 2.000, ¿eh? Sí, sí. 1960. Entonces en Cerro Navajina. El piña, maño, cabrón. Va sin cadena, hijo puta, ¿eh? A echarle de comer a patria. ¡Bah! Que no se puede con él, que no se puede. Nos lleva en el llano más fuerte y gasolina. Con el llano y gasolina. Con el en contra. Se pone a tía y nos deja cortados. Madre mía. En fin. Bueno. Nada. Poco a poco. Eso es. Como me está llevando este cabrón. Va a cerrar los ojos. Nos quedan 2 kilómetros y medio para coronar. ¿Coronal? ¿Coronal? Para coronar San Juan de la Peña. Y vamos, 141 y 2.800. Está bien, ¿eh? Está bien. Y aún queda Oroel y Rapitan de postre. Madre mía. A ver si comencemos a David, que estaba un poco... Sí, a mí, cabrón. Que está hasta los huevos de subir ya. Madre mía. ¿Ahora no nos vamos a dejar a medias? Joda, a medias, cabrón. A medias, pues no subí a Rapitan. ¡Hol tío! Bueno. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, bien! Eso es, desde el fuerte de la mitad. ¿Bajará el coche? Baja el coche. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ¿ha salido cuánto al final? 180 y 3.500. ¡Bien, ya está bien! Ya está bien, ya va. 8 puertos al final. ¿Por quién es? Algunos pequeños, pero bueno. O sea, los refugios guay, ¿eh? ¿Qué refugios? ¿El de Lizara con la vaca? Sí, sí. ¿El de Garbancito con la vaca ahí al final? La vaca ha sido muy cabronada. Pues nada, oye, otro día más, ¿eh? Y mejor si se puede. Si no, pues... ¡Hala! ¡Hasta luego!